¡Zack, qué vamos a hacer! ¡No conseguimos entrar en la universidad! ¡Ay, ya no te preocupes tanto! ¿Cómo que no me preocupe? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no sé! ¿Qué vamos a hacer, Zack? ¡Por Dios! Me voy a quedar aquí. Me niego a volver a casa, ¿oíste? No empieces, ven. ¡Mira! ¡Vamos! ¿Así que esta es tu superidea? ¿Estás sugiriendo que vivamos en esas cajas? Espera un momento. No puedo esperar para ver con qué sales ahora. ¡Y todavía no se me pasa lo histérica! ¡Espera, mira! Bien, retira la cortina. Ah, ¿y eso qué es lo que significa? Bien, mía, ya terminamos. ¡Ey! ¿Por qué no están en clase? ¡Entren ahora mismo! Ah, nosotras... ¡Justo! ¡Llegamos, Miss Directora! ¡Sí! ¿Qué están esperando? ¡Melanie, hijita! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Las clases ya han empezado! ¡No quiero entrar, mamá! ¡No quiero entrar! Bueno, ¿y por qué no quieres? Temo que, como de costumbre, nadie me quiera y tengas que abrir otra nueva escuela. No digas eso, mi cielo. Todo va a salir bien. ¿Y si mejor me voy a la casa? ¡Para nada! ¡Eso no te lo voy a permitir! ¡Así que entra a la universidad! Ok, ya voy, mamá. ¡Ay, estos jóvenes! ¡Date prisa! Solo pasó un otro por completo. ¡Zack, mira! Hay que presentarnos con ellos. ¿Acaso estás loca? ¿Nos van a comer? ¡No seas ridículo! ¡Oh! ¡Un espantapájaros! ¡Yo no soy eso! ¡Me llamo Casey! ¡Y es un placer conocerlos! ¡Gracias! Llevo toda la mañana con él y no sabía dónde tirarlo. ¿De dónde sacaron esa ropa? ¡Del basurero! ¡Para tu información! ¿Pero qué caso? ¿No lo saben? ¡Esto es lo último en moda! ¡Es un gronk con un toque de punk! ¡Vaya! ¿O sea que mi abuelito también está a la moda? ¿Y los calcetines rotos también son grunge? ¡Eso es! ¡Es un lienzo para hacer dibujos! ¡Se ve que de plano no tienen idea! ¡Miren! ¡Pues a mí me gusta! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! Creo que es una idea increíble. ¿Estás mal de la cabeza? Casey, eres cool. Bueno, bye. Hablamos luego. Gwen, sígame. ¡Espérame! Bueno, nos vemos. Al parecer creyeron que nosotros sí somos estudiantes de verdad. Ok. Anoten el tema de nuestra lección de hoy. ¿Dónde vamos a escribir? No tenemos ni cuadernos, ni bolígrafos, ni nada. Van a descubrir que no somos de aquí. ¡No puede ser! ¡Chica! ¿Me prestarías un cuaderno? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno... ¡Ay! Tengo una idea. ¿Ves? Lo solucioné. Sí, eres un genio. Claro que sí. Me las arreglo. ¡Ey! ¿Mi lección es dar risa? ¡A la pizarra! ¿Cómo se atreven a reírse de mis clases? En realidad, está comprobado que reírse mucho puede prolongar la vida. Ah, y los músculos implicados en la risa activan impulsos nerviosos que van directo al cerebro. Afectando muy positivamente, ¿su funcionamiento lo ve? Y, en general, las personas que se ríen padecen menos enfermedades. Y las personas que fruncen el ceño corren más riesgo de sufrir un infarto. ¡Ok! ¡Es suficiente! Tienen un 10. Pero aún no le daba la tarea. Bueno, yo creo que han respondido muy bien. Si te crees, muy lista. ¡A la pizarra! No hay problema. Vengo bien preparada. ¡Deprisa, vamos! ¡Es para usted, mi ceba! ¡Muchas gracias! ¡Ahora resuelve! ¡La ecuación! ¡Pero le di un regalo! ¡Sí, sí! ¡Te dije que muchas gracias! ¡Resuélvela! ¿Y cómo se supone que se borra esto? ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¡Ustedes sí que le dieron una lección a la profesora! ¡Se lo hicieron! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso hicimos! Por favor, solo dijeron tonterías. Como si tú fueras tan lista. ¡Oh, guau! Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto son tatuajes! ¡Ahora es la moda! ¡Tatuarse hay fórmulas matemáticas! ¡Sí! No lo puedo creer. ¿Pero qué original? Vaya, tatuajes de matemáticas. Nunca vi nada parecido. ¡Pero qué ridículas! Yo, en cambio, tengo un tatuaje muy cool. ¿En serio? ¡Queremos ver! ¡Un segundo! ¡Miren! ¡Un corazón! ¡Eso te lo acabas de dibujar! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Chris, no les hagas caso. Pero yo también te vi. ¡Ah, ya! Mejor me voy a ir a mi habitación super cool. ¡Ah, rayos! ¡Ya debo irme! Bueno, hasta mañana, Casey. ¡Adiós, Zack! Ya empezamos. ¡Ah, bueno, vamos! ¡Hay que borrarnos esto ahora! ¡Qué habitación tan contenta! ¡Sí! ¡Tenemos mucha suerte! ¡Sí! ¡Estoy cansada! ¿Cómo me chocan, Casey y Zack? Sí, sí, sí. No me digas. Son unos falsantes. ¿Cómo no se dan cuenta los demás? Tienes toda la razón. Como siempre. Además, parece que mi ex Chris ya le echó el ojo a Casey. Eso está muy mal. Pero, ¿qué rayos haces? Estaba pensando en cambiar un poco mi estilo. ¿Es en serio? ¿Acaso tienes fiebre? Yo solo... ¿Tú? ¿Vas a parecer un espantapájaros? Como la tonta de Casey. Pero yo creo que se ve bien. ¿Qué tanto dices? No te escucho. Nada, nada. Creo que tienes razón. ¡Y quítate esas cosas! Tú eres mi amiga. Y tienes que verte muy bien. Sí, soy tu amiga. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos dónde vivir. No te preocupes. Se nos ocurrirá algo. ¡Esto es un fracaso! ¡Ey, espérate! ¿Por qué siempre te pones histérica? Bueno, porque tu plan es. ¡Muy tonto! ¡Estamos en la universidad sin tener ningún hogar! ¿Por qué te burlas? ¿Queda vez que me pegué? Ajá, sí. ¡Ey! ¿Qué no me escuchaste, Zack? Golpé mi cabeza. Espera un momento. ¿Esperar para qué? Para que caiga un meteorito sobre mí. Y tú sigues sin ponerme atención, ¿eh? ¡Mira lo que hay ahí! ¡Es fabuloso! ¿También te golpeaste la cabeza? ¿Qué tiene de fabuloso un sótano? ¿Podríamos vivir aquí? Fue suficiente. ¡No te vayas! Eres incorregible, Zack. ¡Estás chiflado! ¡Eso es demasiado pequeño! No, simplemente le falta luz. Tienes que ver qué hay allí. ¿Tienes que ver qué hay allí? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Sé cuidarme! ¡Ay, cálmate, Casey! ¡Soy yo! ¿Y qué haces levantado? Sabes, aún me preocupa que nuestro plan no funcione y nos descubran. No te traumes. Estaremos muy bien. Ya tenemos a dónde vivir y nuestros compañeros nos quieren. Supongo que tienes razón. Claro que la tengo. Y no lo olvides. Bueno, ahora solo me queda el miedo de que me pegues con la lámpara. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no me provoques! ¡Vete por allá! ¡Bueno, ya! ¡A dormir! ¡No sé cómo lo hace! ¡No estoy hablando ni haciendo ruido! ¡Da igual! ¡Date prisa! ¡Te mueves como una mosca dormida! ¿Quieres que nos escuchen y nos descubran? Si no fueras como una tortuga, tendríamos menos posibilidades de llamar la atención, ¿sabes? ¡Garay! ¡No soy tan lento! ¿Contento? No hay tiempo para que te indignes. ¡Vámonos antes de que nos vean! Allá van. ¡Bichos raros! Un momento. ¿Qué estaban haciendo en el sótano? Esto me huele mal. Definitivamente ocultan algo. Tina, ¿no escuchaste el timbre? ¡Uy! ¡Directora Christie! ¡Qué bueno que está por aquí! Oye, te acabo de preguntar. ¿Qué acaso no has escuchado el timbre? Sí, lo escuché. Pero tengo que decirle algo sobre Casey y Zach. ¿Quiénes son Casey y Zach? ¿Son esos chicos? ¡Ya! No me cambies este tema, ¿ok? Te vas a quedar a limpiar como castigo por haber faltado a las clases. Pero es una excepción. Tiene que escucharme. Sí, sí. ¿Te escucho? Pues fíjese que acabo de ver... Sí, sí. Te digo que te estoy escuchando perfectamente. ¿Que sigues aquí? ¡Vuelve ahora a tu salón! ¿Acaso no ves que estoy teniendo una reunión muy importante? ¡Ya voy! Sí, sí. Dos pizzas con doble queso. Chris, ¿qué bien te ves con tu uniforme? Hola, Casey. Oigan, ¿por qué no traes tu uniforme? Nosotros... Es que nosotros... Bueno... Estamos heridos. Es decir, los dos nos caímos. ¿Verdad, Casey? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo me... siento mal! ¡Oh, no! ¿Qué te pasa? A ver, espera. No te metas. ¿No ves que la chica no está bien? ¡Farsantes! ¡Ay, mi hermana! ¡Se torció las piernas al venir a clase! ¡Ah, sí, sí! ¡Y no puedo ponerme de pie! ¡Pero acabas de... ¡Y yo! ¡Y yo me torcí los brazos! ¡Uy, pero qué pesadilla! ¡Ah, sí, sí! Bueno, en ese caso no pueden hacer deporte. Váyanse. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Ven, hermano. Tenemos que dejar que los temas sigan entrenando. ¡Sí! ¡Qué lástima que nosotros no podemos! Bueno, si insistimos... ¡No, no! ¡Ya nos vamos! ¡Aquí hay gato encerrado! ¿Puedo salir? ¡Y tú a dónde vas! Pobre de Casey. Pobre de Zack. ¡Muy bien! ¡Todos en fila! ¡Vamos! ¡Mi ceba es tan ingenua! ¡Sí! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi brazo! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Uy, Melanie! No sabía que estabas ahí. Perdón. ¿Y qué haces en el piso? ¡Yo! ¡Yo solo! ¡Vaya! Es un poco rara. Demasiado. ¡Vamos a la cafetería a robarnos papitas, ¿sí? ¡Los tengo! ¡Casey! ¡Espera! ¡Oh, bien! ¡Gracias, amigo! ¡Chris! ¿Qué haces? ¡Sí, Chris! ¿Qué haces? ¡Esto es para ti! ¡Chris! ¡Nunca nadie me había regalado unas flores! ¡Muchas gracias! ¡Me las vas a pagar! ¡Estoy en las nubes! Bueno, no está mal. Escucha, Casey, ¿crees que podríamos tener una cita después de clase? Yo no lo sé. Quiere decir que sí. ¡Zack! ¿Qué te pasa? Yo nunca he tenido una cita, ni sé qué se debe hacer. ¡Tranquilízate! ¡Chris es un buen tipo! ¡No te preocupes! ¡De acuerdo! ¡Tengamos una cita! ¡Perfecto! Bien, entonces nos vemos después de clase y no llegues tarde. Oh, ¿está bien? ¡Tú tampoco! ¡Bien! ¡Trato hecho! ¡Qué pesadilla! ¿Puedo sentarme contigo, Zack? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Ey! ¡No te sientes ahí! ¡Oye, cállate! ¡Ya comenzó la clase! ¡A silencio! Oye, Am, ¿y cómo es que sabes tanto? Es que siempre eres brillante en clases. Un día un idiota tiró una caja entera de libros y yo los leí de principio a fin. O sea, ¿que tú tomaste libros de la basura? Bueno, de hecho me gusta darle una segunda vida a las cosas. ¡Ah, tan brillante! ¡Es cierto! ¡Sí que soy tonta! ¡Es muy importante cuidar del medio ambiente! ¡Zack, eres tan genial! ¿Eso crees de verdad? ¡Claro, de verdad! ¡Mira, qué anillo tan bonito tengo! Kitty, hace tiempo que quería decírtelo. Tú también eres genial. Eres lista y guapa. ¡Zack! A mí nunca nadie me había dicho que yo soy guapa. ¡Mira, papá! ¡Ah! ¿Acaso me preguntes sobre mi anillo? Pues no. Pues sí, tengo un anillo nuevo. Jamás podrías tener uno de estos. ¡Me da igual! ¡Guau! ¡Pero qué bonito anillo, Casey! ¡Muchas gracias! ¡Qué amable eres! ¡Guau! ¿Qué rayos te sucede? ¡Ya! ¿Quién está hablando? ¿Tú, Tina? ¡A la pizarra! ¡Mi cena! ¡Ya van 14 veces por semana! ¡A la pizarra he dicho! Escucha, ¿quieres que te enseñe algo muy cool? ¡Por supuesto! ¡Entonces, ven a mi casa después de clases! Espero que nuestro secreto no la oyente. ¡Guau! ¡Seguro que tu casa es maravillosa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tadam! ¿Y tú de verdad vives aquí? Pues sí. Kitty, tengo algo importante que confesarte. ¡Ay, no! ¿Me mentiste? ¿Acaso no crees que soy guapa? ¡No, no es eso! ¡Eres muy guapa y hermosa! ¿Entonces qué es? Creo que debería sentarte. Y bueno, así está la cosa. Ojalá hubieras dicho que yo no era guapa. ¡Ay, Kitty! ¡Espera! ¡Eso no importa! Quiero mostrarte algo. ¡No hace falta que hagas eso! ¡Creo que ya vi suficiente! ¡Pero qué fue eso! ¡Esta es mi nueva etapa! ¡Mi pasión! ¡Mi nueva ciencia! ¿Cómo el TikTok es tu ciencia? Pensé que eras alguien listo, Zack. Aunque, ¿sabes? De hecho, creo que eso me agrada. No te imaginas cuántas tendencias podremos crear. Ya estudié los algoritmos y los hashtags. ¡Y lo sé todo! ¡Y absolutamente todo lo sé sobre TikTok! ¡Oh, qué tranquilo! ¡Calma, Zack! ¿Sí? Primero respira y cálmate. Y además, la idea es... ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Te escucho. Casey, ¿por qué no me hablas de ti? Digo, no te conozco nada. Dime, ¿dónde naciste? Yo... Bueno, no tengo idea. ¡Qué graciosa eres! Dime, ¿de dónde son tus padres? Ah, pues... Más o menos... De por allá. Ajá. ¡Oh, wow! Increíble. ¿Y cómo es que tú...? ¿Por qué tenemos que seguir hablando sobre mí? Sería mejor que me contaras más sobre ti. Con mucho gusto. Sabes, jugué baloncesto durante mucho tiempo y después de eso, bueno... Luego me torcí la pierna y tuve que dejarlo. Vaya, esto sí que es un tesoro. Yo podría hacer tanta ropa utilizando este cartón. Sí, eso es muy interesante. Ay, debería llevármelo a casa y ya. Y bueno, yo... ¡Oye! Se me olvidaba. Tengo... Tengo un montón de tareas por hacer. Ya debo irme. ¡Oh, espera! Yo también. ¿Por qué no dejas que te acompañe? No, no hace falta. Pero claro que sí. No te dejaré ir sola, ¿sí? Vamos, vamos. Bueno, verás, aquí es donde yo vivo. ¡Oh, por Dios! No puedo creerlo, pero qué casa tan bonita. Sí, no está mal. ¿Puedo darte un beso? Por favor. Muy bien. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Fuera de mi casa! ¿Y esa quién es? Esa es mi querida abuelita. ¡Fuera de aquí ahora mismo! Ay, la pobre tiene esclerosis. Y se le va la memoria a veces. Ah, ya veo. Bien, entonces me voy. ¡Hasta luego, abuelita de Casey! ¡Es un placer conocerla! ¿Por qué gritas? ¡No estoy sorda! ¿Y tú? ¿Por qué sigues ahí? ¡Lárgate! Escucha, Zack. Creo que se me ocurrió una super idea. Zack. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Qué te volviste loco? Ah, tranquilízate. Te lo puedo explicar todo. No quiero que me expliques nada. Y tampoco me digas que me calme. ¿Era nuestro secreto y le dijiste? Juro que no se lo contaré a nadie. Sí, Kitty no le va a decir a nadie. Hice un trato con ella. Por favor, escúchanos. Te doy cinco minutos para explicarlo. Muy bien, Zack y yo hemos hablado. ¿Y decidimos? ¿Qué queremos hacer con este lugar? ¡Un club de TikTok! ¿Qué tontería dicen? ¡No puede ser! Zack, ¿acaso ya olvidaste que tú llorabas diciendo que nos iban a desgobrar? Ah, no sé de qué me estás hablando, tontita. De seguro lo soñaste. ¡Au! ¡No acepto ningún club de TikTok! ¡Ay, Casey! ¿Por qué eres tan cabezadura? De acuerdo, dame una buena razón por la cual yo debería aceptar semejante tontería. Aguarda. En realidad, esto no es ninguna tontería. Kitty y yo hicimos los cálculos y, según ella, bueno, más bien nosotros, podríamos ser súper populares en tan solo un par de meses. Así es. ¿Por qué no lo compruebas tú misma? Sí, eso dicen los cálculos. No los entendiste, ¿verdad? No. ¿Y entonces tendremos el club? Pues al parecer sí. Aún no lo sé. Hermanita, vamos. Seremos súper populares y tu Chris se enamorará aún más de ti. ¿No quieres eso? Bueno, está bien. ¡Sí! ¡Oigan, chicos! ¡Esperen! ¡Oh, Chris! ¡Eres tú! ¡Ah, sí! ¡Yo! Hola, Casey. ¿Y qué están haciendo aquí? Nosotros es... ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¿Y nadie me ha invitado? ¡Mira eso! ¡Santo cielo! Ahí estaré. Perfecto. Nos encantaría que vinieras a ella. ¿Dónde va a hacer la fiesta? ¿También lo dice ahí? ¡Va a ser en el salón de deportes! ¡Sí, en el gimnasio! ¡Eso es genial! ¡Aquí nos vemos! ¡Ay, vaya! Estuvo cerca. Chicas, ahora tendremos que organizar una fiesta. ¿Y eso qué? ¡Lo organizaremos! ¡Será muy divertido! ¡Ay, nos van a descubrir! ¿Tú no lo crees? No, tranquila. Todo va a salir bien. Sí, yo me haré cargo. Pero hay que apurarnos. Bien, de acuerdo. Soy un robot y así bailamos. Bailo como robot. ¡Vaya, esta fiesta sí que está siendo increíble! Oye, ¿cómo hiciste para prepararla tan rápido? Con inteligencia. Y también dinero. ¡Qué demonios! ¿Dónde están todos? Le llamaré a Gwen. Ella sí va a venir. Gwen, ¿en dónde estás? Yo, eh... Vine a ayudar a mis padres. Lo siento, no voy a ir. ¿Con quién estás? ¿Es Chris? No, ¿cómo crees? Es mi... Papá. ¿Por qué me mientes? ¡Este es el gimnasio! Claro que no es el gimnasio. Que nadie me haga nada. Por favor. Sí, cómo no. Allá voy. Y le diré a la directora lo que están haciendo. Bueno, prepárense. Tú puedes hacerlo, Melanie. Vas a entrar y a saludar y listo. Vamos, Melanie. Tienes que ser amigos. Me las pagarán, traidores. ¡Ah! ¿Con qué aquí están? Estás acabada, Casey. ¿Por qué estás aquí? Nadie te invitó. ¿Cómo te atreves a no invitarme? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta, Casey! ¡No! ¡No toques a mi hermano! ¡No toques a mi hermano! Oye, no golpes a mí, Zack. Que nadie me haga nada. Por favor. Oye, suéltame, lunática. ¡Estás acabada! ¡Estás acabada! Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos empezaron. Está mintiendo. No le haga caso a ella. Ok. Casey y Zack, los dos quedan expulsados. Estos eventos son inaceptables. Especialmente si yo no he sido invitada. Eso no es justo. No puede hacerlo. Sí, puedo hacerlo. Sí quiero. ¡Fuera de aquí! Vaya, por fin. ¿Y ahora qué va a pasar con nuestro club, chicos? Bueno, ¿nadie nos ha echado del club? ¿A qué te refieres? Hagamos esto. Kitty, vas a poner invitaciones para nuestro club en los casilleros. Y Casey y yo esperaremos mañana a las 7. Trato hecho. ¿Aún están aquí? ¿Qué están esperando? ¡Ya váyanse! Sí, ya nos íbamos. Casey, oye, espera. Llevo mucho tiempo queriendo decirte esto y puede que esta sea mi última oportunidad de decirlo. Ok. ¿Y qué quieres decirme? Quiero que seas mi novia. Sí, está bien. Ella sí que es la mujer perfecta. Oye, no vienen. Nadie llega aquí. Te digo que no vienen. ¡Tien paciencia! Ya lo sabía. Lo siento. Hice todo lo que pude. ¡Sorpresa! Chicos, sí vinieron. Gwen, ¿tú también estás aquí? Eso no me lo esperaba. Sí, de hecho, siempre quise ser su amiga, pero tenía miedo de que Tina se enfadara. En ese caso, ¡qué bien por ti, Gwen! ¡Hola, Gwen! ¡Qué bueno verte! ¡Melanie! ¡También estás aquí! ¡Melanie, no seas tímida! Ven, acércate. Tú vas a ser nuestra estrella. ¿Una estrella? Yo no soy una estrella. Pero puedes llegar a serlo porque te ves de maravilla, amiga. Solo estás siendo amable. No es verdad. Tú puedes hacerlo y estamos aquí para ayudarte. Bien, comencemos ya. Por fin. Ya no tenemos pobres en la universidad. ¿Qué demonios es eso? ¡Ay, no! ¡Ahora sí están acabados! ¡Mis Christy! ¡Miren lo que están haciendo! ¡Pero cómo se les ocurrió! ¡Esto ya es el colmo! ¿Mamá? ¡Melanie, por qué estás aquí? ¡Te presento a mis amigos! ¡Criminales! ¡Descarados! ¡Oye, tú aguarda! ¡Melanie, acaso estos chicos de verdad son tus amigos? ¡Sí, son lindos! ¡E incluso me enseñaron a bailar! ¡Pero tenemos que llamar a la policía! ¡Tina, tú ya cálmate! ¡Melanie está haciendo un gran trabajo! ¡Su hija va a ser una estrella! ¡Uy! ¡Vaya que bien lo hace! ¡Pero ellos son! ¡A silencio, Tina! ¡Case y Zack! ¡Me encantaría agradecerles! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo nunca antes había visto a mi hija tan contenta! ¡Son los primeros amigos que veo que ella hace! ¡No hay de qué, Miss Christy! ¡Su hija es realmente buena! ¡Pero qué les pasa! ¡No se diga más! ¡Tenemos que promocionar este club de TikTok! ¡Pero eso es imposible! ¡Ellos ya no estudian aquí! ¡Y de hecho nunca han estudiado! ¡Tina, ya me tienes harta! ¡Mejor busca otra cosa que hacer, ¿de acuerdo? ¡Sí, Tina! ¡Ya vete! ¡Eres una pesada! ¡Ay! ¿Y qué decías sobre la promoción del club? ¡Ehm! ¡Y además vivían en este sótano! ¿Eso es verdad? ¿Y no me lo dijeron? ¿Entonces eso quiere decir que han sido ustedes los que lo dejaron tan bonito? ¡De todas formas, no pueden quedarse! ¡Usted los echó! Bueno, como ya no son alumnos aquí, tendrán que ser nuestros profesores! ¡Ay, sí, sí! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Todo va según lo previsto! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡No te distraigas! ¡Solamente vine a echar un vistazo! ¡Debo entregarle un informe a la directora! ¡A fin de cuentas, yo! ¡Soy su asistente! ¡Te queda bien, Kitty! ¡Ay, por cierto! ¡Mr. Chris quería que te dijera que ya aprendió perfectamente cada movimiento en clases de gimnasia! ¡Perfecto! ¡Entonces podemos empezar mañana con las nuevas tendencias! ¡Esta vida de famosa es tan agotadora! ¡Uy, soy tan torpe! ¡Llamen a la sirvienta! ¡Conserje! ¡Necesitamos limpieza! ¡Sí, ya estoy aquí! ¡Limpia eso, por favor! ¡Tenemos que seguir filmando muy pronto! ¡Claro, Miss Casey! ¡Enseguida! Ok, el día de hoy tengo un evento muy importante, así que no me molesten durante dos horas, ¿bien? ¿Aló, Chris? ¿Hiciste lo de nuestro aniversario? ¿Tendremos una cita romántica? Creo que son de allá, de por allá, sí, allá ¡Espérame, Alex! ¡Vamos, Alex! Muy bien ¿Y ahora qué? ¡No puede ser! ¡Se le cayó la pata! ¡Pero nadie se va a dar cuenta! Kitty es... ¿Qué? ¿Qué es? ¿Y qué? Los bloopers, por cierto, chicos, tenemos una pregunta muy importante que hacerles Hoy, cuando estábamos con Casey organizando este lugar, ¿les gustó nuestro clip? ¿Y la canción? ¿La canción? Pues sí, esa escena se diseñó específicamente para la canción Y por favor, dejen en los comentarios si les gustó Y todos ellos no la vieron porque no estaban No vimos, pero sí que nos interesa ¡Claro, la vamos a ver! Sí, sí Lo veremos Y también dejaremos comentarios Y nos daremos un like ¡Sí! Y nos suscribiremos ¡¿Pero de qué hablas, Katy? ¿Katy? ¿Katy? ¡Katy! ¿Katy qué te importa, sí? Sí, así se dice ahora por completo No es cierto Sí Yo sí Yo no sé Así es ¿Están listas? Muy bien, otra vez ¡Sí! 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 y casa. Nunca pierden y fracasan. Somos chicas poderosas. Por favor, ven por nosotras. Somos las porristas más cool de todas. Muy bien hecho. Miss Christy, ¿vamos a participar en el concurso? Acérquense, debo decirles algo. ¿Qué sucede? Pues me temo que son malas noticias. ¿Ahora qué? ¿Acaso van a enviar a porristas de otra escuela? Por desgracia, no podrán asistir a sus clases. Porque van a una competencia a representar a nuestro distrito. ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Qué bueno que será Crazy Casa y no los del show! ¡Sí! Ok, por favor, continúen entrenando porque hay que aprender pasos nuevos. ¿De verdad vamos a estudiar aquí? Pues creo que sí. Me imagino que la escuela no ha visto a chicas tan bellas. Ok, suficiente. Me choca tener que hablar así. Así esto apesta. Este vestido es súper incómodo y además no me deja respirar. Y yo no aguanto estar con estos tacones. ¡Uy! No las esperaba tan pronto, muchachas. ¿Nos habla a nosotros? No sé, síguele la corriente. Ah, chicas, son las nuevas alumnas, ¿cierto? ¡Sí, sí! ¡Nosotras vamos a estudiar aquí! ¡Pero qué maravilla! Y escucha que también son porristas, ¿no? Ah, no, somos futbolistas. ¿Cómo dices? ¡Mi amiga es una bromista! ¡Nos encantaría estar en el equipo de porristas! ¿Podrían, por favor, recordarme sus nombres? Yo soy Nati. ¡Yo soy Zaki! ¡Zaka! Mi amiga también es bromista. Se llama Zaycaria. ¡Vaya su nombre muy inusual! Vamos a que les presente a las otras porristas. ¿Cómo que Zaycaria? ¡Qué rayos! ¿Y cómo te querías llamar Selena Gómez? Pues de hecho no hubiera estado mal. ¿Por qué acepté hacer esto? ¿No recuerdas por qué? ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Estoy acabado! ¿Ahora qué demonios voy a hacer? ¿Mr. Harry nos quería ver? ¡Tomen asiento y escúchenme bien! ¡Tengo miedo! ¡Nuestras porristas no podrán participar en la competencia del distrito! ¿Y eso qué? ¡Eso es inaceptable! ¡Antes nuestras porristas representaban a la región! ¡Y ahora parece que será otra escuela! ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Les voy a pedir que los dos se infiltren en esa escuela y arruinen todo. Ajá, Mr. Harry. ¿Habla en serio? ¿Acaso parece que estoy bromeando? ¡Ay, suélteme! ¡Me está asustando! ¡Escúchenme! Si no hacen exactamente lo que les digo, no van a acabar la escuela. ¡Los echarán de aquí! ¡Entendido! ¡Sí, nos queda claro! ¡Haremos lo que usted nos diga! ¡Excelente! ¡A trabajar! ¡Señor Harry! ¿Es una broma? ¡Serán alumnas de Crazy Casa y además porristas! ¡Ey! ¡No quiero ser porrista! ¿Por qué no nos puede ayudar bueno Tina en lugar de nosotros? ¡Porque ya todos las conocen y a ustedes no! ¡Si se les ocurre estropear mi plan! ¡Están acabados! ¿Me oyeron? ¡Sí, señor! ¡A ver otra vez! ¡Sí, señor! ¡Así está mejor! ¡Chicas, no lo olviden! ¡Es importante calentar antes del entrenamiento! ¡Vamos, vengan ya! ¡Es por aquí! ¿Qué? ¿Quiénes son esas? ¡Oh, interesante! ¡No la dudas! ¡Chicas! ¡Ellas son las nuevas integrantes del equipo! ¡Yo soy Nati! ¡Y yo soy Zacaria! ¿O cómo era? ¿Cuándo vas a acordarte bien? ¡Su energía va a ser muy necesaria para poder ganar esta competencia! Casey, tú pon las chicas al día, ¿ok? Así que van a estar en este equipo, ¿eh? ¡Ah, acá! Muy bien, a ver qué pueden hacer. Alice, dirige. Repitan esto. ¡Claro que sí! ¡Eso es muy fácil! ¿Hablas en serio? A ver, tú, ¿puedes repetir esto? ¡Eso es muy fácil! ¡Vamos, Nati, tú puedes! ¡No, no, no! ¡Ay, me duele! ¡Ey! ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? ¡Es que le faltaron los estiramientos adecuados! ¡Es verdad! ¡No calentó primero! Bueno, primero cuiden estar preparadas y luego vengan a entrenar con nosotras, ¿bien? ¡Ajá! ¡Ah, pero ayúdenme a juntar las piernas, por favor! ¡Ah, rayos! ¡Me duele la pierna! ¿Y entonces por qué tenías que intentarlo? ¡Ah, porque si no nos habrían descubierto! ¡Tenía que hacer algo! ¡Guau! ¡Vaya, pero qué lindas! ¿Es a nosotras? Pues, ¿a quién más? ¿Son las únicas chicas guapas que hay por aquí? Tienen unas piernas preciosas, tan largas. ¿Pero qué te pasa? ¿Quién te dijo que podías mirarme las piernas, maldito imbécil? No lo entiendo. ¿No tienes idea de con quién te metiste? ¡Te voy a dar una paliza! Hermano, vámonos de aquí. Estas chicas no son normales. Si vuelvan a acercarse a nosotras, ¡no se la van a acabar! ¡Oh, eres un poco pelionera! ¿Y por qué no me dejas tu número? ¿Qué? Chicos, chicos, no le hagan caso. Secaria simplemente está muy cansada. ¿Me pueden dar sus números de teléfono? Me gustaría invitarlos a salir algún día. ¡Ahora sí te voy a dar con todo! Por supuesto que sí. Aquí tienes. Cris, ya vámonos. Adiós, chicas. ¿Las llamaré? ¡Oh, qué horror! Tienes que ser fuerte. Aún nos queda mucho por hacer. Oh, chicas. Adam le dio like a mi foto. ¿Lo pueden creer? ¡Guau! No me digas. Pues él me etiquetó en una de sus historias. ¡Es uno a cero a favor de Lily! ¿Dónde está Alice? Ya se desapareció otra vez. Cuidado, no vayas a hacer tonterías. Chicas, ¿qué hacen aquí? ¿Chismeando? ¡Sí! Chicas, no quieras sentarse con nosotras. Hablamos de chicos. ¡Oh, qué interesante! ¡Ah! Quise decir que ¡guau! ¡Me encanta hablar sobre mis crushes! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Su maquillaje está espectacular! ¿En dónde se lo hicieron? ¡Nos maquillamos nosotras! ¡Oh, sí! ¡Estamos estudiando para ser maquillistas! ¡Oh, me llené! ¡Yo quiero un cambio de imagen! ¡Hey! ¡Soy la capitana y me maquillo primero! Sí, cómo no. Está bien, tú primero. ¡Horra, chica! ¡Soy toda suya! ¡Oh, tenemos problemas! No te preocupes. Creo que nos saldrá mejor que las porras. ¡Ya! ¡Estoy lista! ¡Ah! ¿Con qué te pintamos? ¡No trajimos cosméticos! ¡No importa usar mis cosméticos! ¡Oh! ¡Oh, qué bonitos rotuladores! ¡Sí, claro! ¡Hey! ¿Qué te pasa? Es un maquillaje facial bastante caro. ¡Me lo regaló Alice! ¿Estás seguro de que eso es para labios? Bueno, yo te pintaré los ojos. Quizás. ¡Ya estás lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, chicas. ¿Qué tal me veo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estuvo! ¡Nos van a descubrir! Hay que decir que el maquillaje de Alice estaba caducado. Seguro que se la van a creer. Casey, perdón. No sabía que el maquillaje estaba caducado. ¡Vete al diablo! ¡Ya me cansaste! Vamos a empezar ya, porque no tengo tiempo para debatir sobre cosméticos. ¿Y entrenan muy seguido? Todos los días. ¿Y no salen peleadas? Suele pasar que si es una capitana mala, incluso su uniforme es negro. ¿Qué acabaste de decir, tarada? ¡No soy mala capitana! Chicas, no se peleen. ¿Por qué no empezamos a practicar? ¡Sí! Muy bien, pónganse en parejas. ¿Entonces qué vamos a hacer? Vamos a probar una nueva rutina. Nati, agárreme de la cintura y levántame. ¡Wow! ¿De la cintura? ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Vamos, chicas! ¡Repitan eso! Yo pensé que sería más difícil. ¿Y? ¡Vamos otra vez! Casey, tú eres tan hermosa. Nati, ¿pero qué le sucedió a tu voz? Nati, ¿qué acaba de ocurrir? ¡Esa es mi voz cuando me emociono! ¡Sí, sí! ¡Le paso seguido! ¡No le hagan caso! ¡Continuemos! ¿Así que ya entrenando? ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Así me gusta! Les vine a avisar que pienso cambiar a la capitana de este equipo. Tal vez con alguien diferente podamos ganar más veces. ¿Acaso yo les estoy fallando a todas como su leal capitán? ¡Es nuestra oportunidad! Uno de nosotros tiene que ser capitán y entonces así todo saldrá bien. ¡Rayos! Pero Casey sí es una buena capitana. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Ya se te olvidó nuestro plan? No puedo meter el dedo. ¡Qué raro! Creo que engordé. ¡Hola, preciosa! ¡Ay, me llevo! ¡Oye, no te escondas! ¡Así es! Lo que pasa es que te tengo miedo. ¡Oye, no tengas miedo! ¡Yo no muerdo! ¡Eres tú el que debería tener miedo de mí! ¡Oh, bueno! Aquí tienes, nena. Estas flores son especialmente para ti. ¡Muchas gracias! ¿Y bien? ¿Vamos a un café? Quizá no deberíamos. Entonces déjame darte un beso. ¡No, no, no! ¡Mejor vayamos al café! ¡Es mucho mejor! Pues nos vemos allí entonces. ¡Pero qué vergüenza! ¡En qué me he convertido! ¡Zacaria! ¿Por qué estás tan triste? No estoy triste. Solo estoy... ¡Cansada! Escuché que Chris te invitó a ir a un café. ¿Ya se lo dijo a todo el mundo? ¡Pero qué idiota! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Eres nueva y encontraste novio! Sí, yo también me alegro. ¿Quieres que te ayude a prepararte para tu cita? Está bien. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicas! ¡Hora de ir de compras! ¡Sí! ¡Me estoy tan emocionada! Aunque usemos el uniforme, podemos adornarnos con accesorios. ¡Guau! ¡Qué bonito vestido! ¡Tengo que probármelo ahora mismo! ¡Pruébatelo y enséñanoslo! ¡Muy bien! ¡Naiti! ¿Por qué no te pruebas algo tú? ¡Uy! ¿Pero eso para qué? ¡Yo no tengo linda figura perfecta como ustedes! ¡Ay! ¡No digas eso! ¡Toma! Creo que te va a quedar muy bien. ¿Cómo me veo? ¡Guau! ¡Pero qué bonita te ves! ¡Te ves increíble! ¡Ese vestido te queda genial! ¡Naiti! ¿Qué te pasa? Nada. Solo estaba viéndola. ¿Nati? Yo creo que esta ropa te quedaría muy genial. ¡Adelante! ¡Póntela! ¿Ah? ¡Ve! ¡Ay, sí, me encanta! ¡Quiero que me vea! ¿En serio dijo eso? ¡Chicas! Creo que no puedo moverme bien. ¡Ay! Parece que ya lo rompió. ¡Rayos! Ahora tendrás que pagar por ese vestido. ¿Qué? ¡Pero no tengo dinero! ¿Saben qué? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Nos van a llevar a la policía como cómplices! ¡Esperen! ¡Tampoco me he quitado el vestido! ¡No me importa tu vestido! ¡Corran! ¡Ah! ¡Vamos, Tomás. Siento cariño. ¡Ah! ¡Por favor, no me llames así! ¡Que me pone muy incómoda! ¡Está bien! ¡No lo haré! ¡Pero siéntate, por favor! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me tomé la libertad de ordenar! ¡Oh! ¿O sea que... ¿Vamos a comer hamburguesas? ¡Por supuesto! ¡Mi cielo! ¡No aguanto esto! ¡Tengo que deshacerme de él! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tanto estás diciendo? ¡Mira! ¡Creo que se me olvidó cortarme las uñas! ¿Qué? ¡No te apures! ¡Para eso están los dientes! ¡Vaya! ¡Eres muy flexible! ¡Pues claro! ¡Soy por listo! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Y ahora, a comer! ¡Sacaria! ¿Te sientes bien? ¡No! ¡No está delicioso! ¡Vaya que tienes apetito! ¡Qué gracioso eres! ¿Tú de verdad crees que yo soy gracioso? ¡Eres la primera persona que me lo dice! ¡Creo que me estoy enamorando de ti cada vez más! ¡Uy! ¡Creo que se me salió! ¡Cielos! ¡Eres increíble! ¡Yo también puedo! ¿Te gusta? ¡Pero qué vergüenza! ¡Oh! ¡Ariel! ¿Qué te sucede? Pronto lo sabrás. Deja que venga esta taidora. ¡Ya dinos! Y después las chicas y yo salimos de compras Y yo tengo una cita Por eso estoy enojada ¡Sacaria, cómo pudiste! ¿De qué hablas? Ya supe que estuviste con mi crush en una cita Pero si él fue quien me invitó a salir Eres una víbora ¿Acaso crees que porque eres nueva ya puedes robarnos a nuestros chicos? ¡Me los vas a pagar! ¿Qué quiero decir, Zacaria? ¡Estás bien! Estoy harta de estas tontas ¡Toma esto! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, ya me imagino cómo duele! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí, eh? Chicas, son del mismo equipo ¡Mis Christy! ¡La chica nueva fue la que empezó! La competencia se está acercando ¿Y ustedes peleando? Rápido, quiero que se reconcilien Y no dejaré que nadie practique Zacaria, perdón No era mi intención Está bien, no te preocupes Y ahora todas, vamos ¡Ténse un abrazo ahora mismo! ¿Me debes ropa interior nueva, Ariel? De acuerdo, la práctica de hoy será al aire libre ¡Chicas, adelante en cuclillas! ¡Mis Christy! ¡Tenemos que descansar! ¿Cómo que descansar? Lo que hay que hacer es conseguir su máximo rendimiento Nate, no estamos consiguiendo nada Ajá, Mr. Harry nos va a matar Ahora veremos de qué son capaces las nuevas compañeras Nati, adelante ¿Qué te pasa? Nati, a ver, enséñanos algo Está bien ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien hecho, amiga! ¡Oh, guau! ¡Chicas, está lloviendo! ¡Vamos al salón a continuar entrenando! ¡Ahora! Nati, eso que hiciste ya estuvo increíble Creo que ya sé quién va a ser la nueva capitana No, pero ¿qué hay de mí? Casey, yo creo que Nati puede enseñarles muchas cosas útiles Pero por supuesto, no las voy a defraudar Bueno, las pecaré con ella La nueva capitana va a dirigir su entrenamiento Muy bien, chicas ¡Repitan después de mí! ¡Auch! ¿Pero cómo repetir algo así? Pues yo puedo hacerlo ¿Qué les pasa? ¡Es su turno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora tenemos moretones en todo el cuerpo! Yo creo que así será imposible que concursemos ¡Uy! Creo que ya lo hicimos ¡Nate, te luciste! Las chicas tienen mucha suerte de tenerte como capitán Sí, sobre todo porque se golpearon y quedaron mayugadas Justo lo que necesitábamos Chicas, ¿por qué están aquí en vez de entrenando, eh? ¡Uy! Miss Christy Probablemente no lo sepa, pero... Sí, ¿qué pasa? Las chicas se han golpeado Y tienen moretones Ya no podremos concursar ¡Ah! Pero eso no es nada Yo tengo esta pomada, chicas Y la usamos todo el tiempo ¿Y con eso se pondrá bien? No puede ser Estamos perdidos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay un ladrón en nuestro campo! ¡Ayuda! ¡Que alguien llame a la policía! ¡No, esperen! ¡Yo me voy a ocupar de él! ¡Qué horror! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Detente, ladrón! ¡Estás acabado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a hacer, chica? ¡Te tengo! ¡Estás loca! ¡Quítate de aquí! ¡Devuélvemelo! ¡Es mi bolso! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y no es un bolso cualquiera Es de la última colección de Milán ¡No lo entiendo! ¡Ah, qué! ¡Basta nunca, idiota! ¡Uy! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Oh, eso me hará sentir mejor! ¡No lo entiendo! ¿Por qué entró al baño de caballeros? ¡Qué extraño! ¡Oh, qué asco! ¡Ay, qué bien se siente! ¡Ay, Casey! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo solo iba de paso Y ahora no entiendo qué demonios sucede ¿Tú qué hacías en el baño de hombres, ah? ¡Ah, ¿dónde? ¡Uy! ¡Es el baño de hombres! ¿Podrías explicarme eso? Parece que me confundí Soy nueva en la escuela Pues bueno En ese caso tendré que creerte Por poco me descubre Como que algo me huele mal Tendré que seguirla ¡Ay, pero cómo me pica esta peluca! ¡Rayos! ¿Qué? ¿Eres un chico? ¡No, no! ¡Yo soy una chica! ¿Tú has estado mintiendo? ¡Pero qué horror! ¡Si eres un chico! Pues sí, ¿y eso qué? ¿Cómo es eso? Es que tengo un gran secreto No me delates, por favor Te puedo comprar tres pares de zapatos nuevos Bueno, está bien Pero que los zapatos sean de la última colección ¡Es perfecto! Trato hecho Te lo contaré todo más tarde ¡Suéltame! Compañera ¡Estoy harta de esto! ¡Ya no quiero ponerme esta cosa! ¡Alice! ¿Pero qué te pasa? ¡Sakaria! Déjame estar sola, por favor No puedo Veo que tienes problemas ¡Sí! Es que no quiero ponerme este tanto uniforme de porrista Pues no te lo pongas Ponte un top y una falda ¡Ajá! Pues eso me hace verme más gorda ¿Es un chiste? ¡No! ¿Acaso no has visto mi barriga? ¡Es enorme! ¿Cómo crees? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Es como una barriga de hipopótamo! ¡Y mis piernas! ¡Son como de elefante! ¡Soy un obeso! ¡Detesto estar gorda! ¡Alice! ¡Ya deja de estar imaginándote cosas! ¡Tú eres la chica más bonita y delgada de la escuela! ¿En serio? ¡En serio! ¡Gracias, compañera! ¡Ojalá los chicos pudieran ser tan buenos como tú! ¡Y ojalá tú supieras que yo soy un chico! ¡Toke! ¿Se puede? ¡Ah! ¡Pero si eres tú, chica mentirosa! Bueno, solo he venido a ver cómo estabas ¡Qué déjate fingir! Sé muy bien que esa no es tu voz Vale, lo siento ¿Y para quién la rosa? Esto es para ti Aquí tienes ¿Para mí? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡No hacía falta! Casey, es que eres tan hermosa y estoy enamorado ¿En serio? Pues sí, supongo que te parecerá raro, pero creo que debes de saberlo ¡Casey! ¿Natey? ¡Oh, por Dios! ¿Se estaban besando? ¿Cómo? ¡No! Solo... Solo estábamos... ¡Se estaba quitando a Casey! ¡Un chicle que tenía en el cabello! ¡Ah! ¡Qué alivio! Ya estábamos pensando mal ¡Chicas! Tenemos que seguir entrenando ahora ¡Vamos! Hay que darse prisa ¡Santos cielos! Bueno, al menos Casey pesa muy bien ¿Qué me pasa? Yo tengo que arruinarlas ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Tenemos entrenamiento! ¡Entrenamiento! Bien... ¡Ya muéstranos! ¡Natey! ¿Qué vamos a hacer hoy? Casey, si te portas mal harás cien flexiones ¡Ah! ¿De verdad? ¡Adivinen qué, chicas! ¡Natey en realidad! ¿No es lo que... ¡Era broma! ¡Vamos a hacer unos estiramientos! ¡Oh! ¿Ya están ensayando? Pues claro que sí ¿Puedo quedarme aquí? ¡Solo para ver! ¡No, no, no! ¡Ya vete! ¡Por favor! ¡Prometo no molestarlas! ¡Bueno! ¡Calladito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sacaria! ¡Eres la más bella! ¡Te quiero mucho! ¡Ay! ¡Pero qué insistente! ¡Ah! ¡Tengo que ir al baño! ¡Sacaria! ¡Yo te acompaño! ¡Ay! ¡Suéltame, idiota! ¡Deja de perseguirme! ¡Kiss! ¿Qué demonios te pasa? ¿Y qué haces aquí? Los chicos tienen prohibido estar presentes en el entrenamiento de las floristas, ¿ok? ¡Uy! ¿No? ¡Vete a tu salón de una buena vez! ¡Y ustedes! ¡Llevan mucho tiempo haciendo nada! ¡Mañana será el concurso! ¡Prepárense bien! ¿Quieren? ¡Sac! ¡Estamos fritos! ¡Se acaba el tiempo! Eh... Creo que ya sé lo que hay que hacer. Ah, sí. Está súper. Un segundo. ¡Chicas! ¡Tómense diez minutos de descanso y después continuamos aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Sac! ¿Qué tanto traes en mente? Tenemos que encontrar los teléfonos de las chicas. ¿Eso para qué? Escucha. Me enteré que Lily está saliendo con Tyler. ¡Ah! Creo que ya te entiendo. Ok. Sus teléfonos están por aquí. Y ahora le enviamos un mensaje de amor a Tyler desde sus números. Sí. Es una idea genial. Ahora sí se van a pelear. ¿Qué onda, chicas? ¡Oh, Cris! ¿Qué haces sin los vestuarios? Ah, es que lo que pasa es que quería invitar a salir a Zakaria a otra cita. ¡Cris, no! ¡Entre nosotros no puede haber nada! Ah, ¿sí? Entonces le diré a todas las chicas que estaba susmeando en sus teléfonos. ¿Sacas algo o estaremos acafados? Ah, ok. Oh, wow. Creo que este ha sido nuestro primer beso. Bueno, estaré esperándote en el parque. Amor mío. ¡Zack! ¡Pero qué bárbaro! ¡No puedo hacer esto mucho más! Solo resiste un día más y ya. Lily, tenemos que hablar seriamente. ¿De qué? No me estás dando suficiente atención. Tyler, ¿por qué dices eso? Estás entrenando todo el tiempo y ya ni siquiera salimos juntos. Pero si ya sabes que tengo una competencia y requiere mucha preparación. Tyler, ¿puedes ayudarme, por favor? Alguien me llama. Dame un segundo. Enseguida regreso, ¿ok? ¿Qué le sucede? ¿Qué demonios? ¿Quién le envía tantos mensajes? No, no debería hacerlo. Al fin y al cabo, confío en él. ¿Pero quién es? ¿Qué? ¿Un mensaje de Ariel? Ven a una cita a las 7. ¿Y de Casey? Cariño mío. ¿Qué? ¿El de Alice? Eres tan guapo. Increíble. Chicas, continuemos. Nuestro equipo va a jugar y de seguro va a ganar. El equipo Crazy Casa nunca pierde ni fracasa. Somos chicas poderosas, por favor, voten por nosotras. ¡Traidoras! ¿Mili, qué te pasa? ¡Ajá! ¡Estás interrumpiendo la práctica! ¿Quieren explicarme por qué le envían mensajes a mi Tyler? ¿Qué mosca te picó? Ni quien lo quiera. Tengo pruebas. Aquí están Alice, Casey y Ariel. Lo estaban invitando a salir. ¿Me van a decir que no eran ustedes? ¡Ey! Esas son mentiras. Es solo un error. Uy, 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 uy. Chicas, ¿qué no tienen vergüenza? Sí, querían robarle el novio a su amiga. ¡Qué mal! ¡Me las van a pagar! ¡Aaah! ¿Qué es lo que pasa? ¿Otra vez están peleándose? Miss Christie, yo renuncio a este equipo. ¡Yo también! No quiero participar nunca más. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Para estas idiotas, yo no pienso volver a entrenar. ¡No! ¡Todo menos esto! Bueno, como capitana del equipo, ya no puedo continuar. Mejor hay que darle la oportunidad a otra escuela. Sí, posiblemente tengas razón. Mr. Harry, lo logramos. Hemos hecho que las chicas se peleen. Sí, ya me ha llamado Miss Christie y me dijo que nos van a ceder su lugar. ¡Hurra! Muy buen trabajo, han hecho lo correcto. ¿O sea que no nos van a echar de la escuela? No, claro que no. Son el tipo de alumnos que necesitamos. ¿De qué están hablando? O sea que fue por eso que Nati se convirtió en una chica. Pero, ¿por qué escuchó dos voces masculinas allá? Mr. Harry, le dijimos que no lo defraudaríamos. ¿Qué? ¿Así que también eres un chico? ¿No existe ninguna Zakaria? Eh, bueno... No. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo han podido hacernos esto? ¡Ay, Casey! ¡Ya cálmate! De modo que este era tu plan secreto, ¿no? Pero ¿por qué nunca antes me di cuenta? Casey, por favor, déjanos explicarte. ¡Por culpa de ustedes dos perdí mi puesto como capitana! ¡Y ahora todo el equipo se deshizo! Vamos, no te enojes. Espera y te lo contaré todo. Además, también te debo unos zapatos. Idiotas, yo de ustedes no quiero nada, ¿oyeron? ¿A quién es Susana o Guise se le ocurre disfrazarse de chicas? ¡Rayos, Nate! ¡Tenemos que salir antes de que se lo cuente a todo mundo! Sí, vámonos. ¡Espera! ¡Hay que quitarnos estos trajes tan feos y salir como chicos normales! ¡No tenemos tiempo! ¡Hay que salir ahora! ¡Nate, espera! ¿Pero qué ha sido eso? ¡El estrés! ¡Nate, no lo conseguimos! ¡Si nos alcanzan, este será el fin! ¡Rayos, se están acercando! ¡Chicas, atrapen a esos tramposos! ¡Tenemos que llamar a la policía! ¡Tensen prisa, están escapando! ¡Hay que separarnos! ¡No, Kate, te deseo que tengas suerte! ¡Ay, ya van a verme! ¡Las van a pagar muy caro! ¡Nadie engaña a Miss Christy! ¡Las porristas somos muy fuertes! ¡Creo que ya las perdí! ¡Me pregunto dónde estará Nate! ¡Hola, amor mío! ¡Sí llegaste! ¿Pero tú qué estás haciendo aquí? Pues es que teníamos una cita y... ¡No puedo olvidar tu beso! ¡Ay, Chris, suéltame! ¡Que no soy una chica! ¡Soy un chico idiota! ¡Suéltame! ¡No me digas que le di un beso a un chico! Chicas, qué bueno que hicieron las paces. Y qué bueno que iremos al concurso y no es escuela del show. Sí, decidimos que no volveríamos a pelear nunca más. Sí, y no dejaremos que los chicos no se estropeen nada. Muy bien, chicas, ¿listas? ¡Y ahora, démosle la bienvenida al equipo de Crazy Casa! ¡Vamos, chicas! ¡Muy buena suerte! ¡Con todo! ¡Ahí están! ¡No podemos dejar que ganen! ¡Y ahora empieza el show! ¡Ay, no! ¡Pero qué oso! ¡Son un par de imbéciles! ¡Echaron a perder la presentación de nuestra escuela! ¡Nuestro equipo va a jugar y de seguro no va a ganar! ¡El equipo Crazy Casa siempre pierde y fracasa! ¡Somos chicas muy odiosas! ¡Ni se les ocurra votar por nosotras! ¡Ahora seguro que vamos a perder! ¡Ay, mi equipo no consiguió ganar este concurso! ¡Solamente nos queda esperar al siguiente año! ¡Casey, ¿por qué estás llorando? ¡No te imaginas por qué! ¡Vamos, estuvo súper divertido! ¡Lárgate, ya no quiero volver a verte! Déjame que te invite un helado a ver si me perdonas. ¡Vete al diablo! ¡Yo nunca saldría con un estúpido como tú! ¡¿Quién deablo se viste de chica para atenderme a una trampa? Tal vez si de verdad aprendo a ser porrista, Casey me hará caso. ¡Hola! Muy bien, chicos. Esta noche tendremos una batalla entre nuestras chicas porristas y... ¿Los chicos porristas? Ok, las chicas deben escoger a una pareja. Tenemos tres chicos guapísimos. Y por aquí tengo una caja de tareas para que nuestras parejas puedan completarlas, ¿de acuerdo? ¡Eres una alcahueta! ¡Muy bien elegir una pareja! ¡Bueno! Muy bien, ya tenemos tres parejas por aquí. Y ahora esas parejas van a acercarse a mí para sacar sus papelitos. Espero que puedan hacer todas estas tareas y que al menos sea divertido para todos ustedes. Nos toca primero. Vale, vayan. Lili, tómalo tú. ¡Estiramientos! ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estiramientos. Estiramientos. De acuerdo. Está bien, lo intentaré. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres hacer un espirito? ¡Zack, no me mires! ¡Uy, uy! ¡Bravo! ¡Ya fue lo saboreado! ¡Y ahora va, Tyler! Ya sé. Este va a ser un tutorial sobre cómo no estirarse. Chicos, este va a ser un estiramiento muy difícil. No lo intenten en casa, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Muy bien eso fue todo! Ese chico me llena de orgullo. Me llena de orgullo. ¡Impresionante! Muy bien, sí. Ahora voy a mezclar los papelitos para que no piensen que esto está arreglado, ¿ok? No sé cuáles serán las tareas. Aquí tienes. ¡No, gracias! Voy a escoger este. Hacer un salto con giro. ¡Oh! ¿Una voltereta? No, no, como una voltereta hacia atrás, una voltereta. ¿Qué? ¡Solo hice salto con un giro! No, 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 no. ¿Quién lo cuenta? Creo que es un salto y luego un giro y luego así, no sé. Pues yo hice esto. ¿Vale uno? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Y si es bueno o no, eso va a depender de los comentarios de los suscriptores. Yo lo hice bien. Ahora le toca a Casey. Sí, pero claro. Entonces, desafío. ¡Bravo! 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 ¡Qué bravo! ¡Bravo! 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 A ver, Ariel, vamos. Bueno, ha llegado su turno. Y entonces... ¡La revancha! ¡Opa! Menos opciones. ¿Qué dice? ¿Una sonrisa para la cámara? ¡No! ¡Hacer flexiones! ¡Hacer flexiones! ¡Flexiones! ¡Pero! ¡Pero que empiece a mí! ¡Déjeme a mí hacer las flexiones! ¡Y Ariel encima de mí! Sí. Muy bien. Adelante, estamos de acuerdo. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me vean! ¿Así? No, mira, pon un pie aquí y el otro allí, ¿vale? Bien, Tyler está de árbitro. Tyler, ya sabes, estás de árbitro. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! Bueno, chicos, creo que voy a complacerlos, así que por eso tienen una segunda oportunidad, ¿ok? Pues ahora nos toca a nosotros el poder. Sí, en serio. Un arco. Es difícil. ¿Un arco? Muy bien, sí puedo. Un arco. Ok. ¿Pueden llamar a una ambulancia? Ahora vas, Lily. Tú puedes. Con cuidado, con cuidado, por favor. ¡Wow! 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 Bueno, bueno, ya, ya se está luciendo. Fue más de la cuenta. Eso estuvo perfecto. Bueno, creo que sí que se pasó. Bueno, veamos, al parecer yo tengo dos papelitos y... ¿En serio? No puede ser. Dice pararse de manos con una falda. ¿Yo? No sé hacer flexiones, no sé hacer nada de eso. Yo no lo haré con falda. Toma. No pasa nada, ponte esto. ¿Dónde está la parte delantera? Hay una etiqueta. Vale, veamos. Así está bien. Esto es protección. ¡Censurado! Bueno, yo voy a ponérmelo por encima de la falda para que quede mucho más bonito. Creo que se me va a caer la peluca. Ojalá que no mate a nadie. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! ¡Brake Dancer! Me pregunto de dónde sacan burristas así. De acuerdo. Si alguien necesita un circo en casa, llamen a nuestro Nate. Bueno, manden un mensaje si quieren. ¡Llamen a Nate! ¡Wow! ¡Wow, Nate! ¿Ya se acabaron las rondas o qué falta? ¡No, Ariel! No es cierto, es bromo. Qué bueno, si quieres intentarlo, eres bienvenida. Déjame probar la columna, no sé cómo hacerlo. Si quieres yo te ayudo. No. Ten cuidado, te vas a caer. No, ahora. Tengo miedo. Ok, muy bien. ¡Muy bien! ¿Te encuentras bien? ¿Están todos bien? ¡Wow! ¡Lo hiciste muy bien! Muchas gracias al equipo del otro lado del mundo. ¿Le pegó a alguien? ¡No! No pasa nada. Estuviste muy cerca. Pero Casey alcanzó a reaccionar a tiempo. Bueno, cada pareja lo ha hecho genial y en lo personal yo tengo a mi ganador. Pero ¿a quién le importa lo que yo piense? Lo que realmente importa es lo que ustedes digan en los comentarios. Díganos quién ha ganado y nosotros continuamos con los bloopers, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bonitas rosas! Se cayeron. ¡Van a verme! ¡Las van a pagar! ¿Lily, qué pasa? ¡Claro! ¡Soy porrista! Me pregunto, ¿por qué será que el director nos reunió a todos aquí? Tengo un anuncio importante. Desafortunadamente, una de nuestras estudiantes ha caído en coma. ¡Qué horror! ¡Pobre chica! Extendemos nuestras condolencias a la familia de la reina de nuestra universidad. ¡Pobre chica! ¿Qué? ¿Qué tontería se está diciendo? Esperemos que Tina pronto regrese con nosotros. ¡No! ¡Oigan! ¡Entren en razón! ¡No estoy en coma! ¡Aquí estoy! ¡Tyler! ¡Amor! ¿Qué está pasando? ¿Será que de verdad estoy en coma? Bueno, dejemos en el pasado las cosas tristes. Ahora comenzará la presentación de la estrellita de nuestra universidad, Ariel, con su nueva canción. ¿Qué? ¿Estoy en coma y ellos arman una fiesta? ¡Qué coraje me da, Ariel! ¡Me fastidia! ¡Qué onda, Campos! ¿Listos para mi nuevo éxito? ¡Cantantes comencemos! ¡Manos arriba! ¿Cómo es que no les da vergüenza organizar esta payasada en medio de lo que está pasando? ¡Crazy Casa o sí! ¡Crazy Casa o sí! ¡Crazy Casa o sí! ¡Crazy Casa! ¡Crazy Casa! ¡Crazy Casa! ¡Crazy Casa! ¡Qué cringe! ¡Los odio a todos! ¡Crazy Casa! ¿Será que todo esto es una broma y en realidad no estoy en coma? ¿Qué tal si todos decidieron reírse de mí? ¡Rayos! ¡Y encima alguien abrió mi casillero! ¿Qué me pasa? ¿Realmente me convertí en un fantasma? ¿Por qué caí en coma? ¡Si no estaba enferma! ¡Esto fue un accidente y tengo que averiguar qué fue lo que pasó! La reunión de las hermanas, ¡Crazy Capacasa se da por iniciada! Y como acordamos, ¡Hoy es la noche de historias de terror! ¡Hurra! Una vez, dos chicas de la hermandad decidieron hacer una presentación frente a toda la universidad. Y pasaron una vergüenza. Una de ellas cantaba horrible. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Y la otra... ¡Bailaba un espantazo twerk! ¡Esta historia es demasiado aterradora! ¡Mejor otra! ¿Pensaron que iba a ignorar su vergonzosa presentación de hoy? ¿Estamos hablando de nosotras? ¡Por supuesto que sí! El nombre de Crazy Capacasa quedó en vergüenza ante todo el campus. ¡Pero Gwen, hicimos lo mejor que pudimos! ¡Sí! ¡Porque todas estaban tristes! ¡Por esa tonta Tina! Sí, últimamente Tina se portaba muy rebelde. La invité como diez veces a unirse a la hermandad y siempre se negó. ¡Pues qué importa! ¡Pues qué importa! La necesitábamos para elevar el prestigio de nuestra organización. ¿Estás diciendo que yo no soy suficiente? ¡Lo dejas por el suelo, tonta! ¡Pero no importa! Ahora que Tina está en coma, nadie nos impedirá establecer nuestras propias reglas en la universidad. ¡Exacto! Ahora la reina podría ser... ¡Yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quiénes serán esos locos? ¡Qué bueno que no pueden verme! ¡Espero descubrir pronto quién está detrás de mi coma y volver al mundo real! Pues de hecho, sí te vemos y muy bien. ¡Y también te escuchamos! ¡Zack, tranquilo! ¡No somos locos! ¡Ay! ¿Quiénes son? ¿Y por qué pueden verme? ¿Será que ya volví a la realidad? Ni los sueños. Nosotros también somos fantasmas. Hemos estado en esta universidad por años. ¡Oh, wow! Entonces ya no estoy sola. ¿Y cómo pueden agarrar cosas? No logro hacerlo. Ya aprenderás. ¡No! ¿Ves? Te lo dije. Con el tiempo te harás más fuerte y te acostumbrarás a todo. ¿Y todavía tienes pulso? ¿Aún podrías despertar? Aún tengo pulso. Estoy en coma. ¡Ya vemos! Pero quiero ser tu amiga. Me da miedo estar aquí sola. Y no entiendo qué pasó. Entonces, bienvenida a nuestro club de fantasmas. Me llamo Melanie, estudiante perfecta. Lo eras. Hace como 20 años. Hasta que te distrajiste con un libro en medio de la calle. Me llamo Cindy y soy una estrella de rock. Pues hola, soy Tina. ¿Y tú cómo te llamas? Si no has oído de nuestro equipo, ¿entonces qué haces en nuestra universidad, eh? Zack, tranquilo. ¿A quién le importa un viejo atleta flacucho al que le dieron un pelotazo a la cabeza? ¿Vas a querer de unir a nosotros o no? Pues no me queda otra opción. Entonces, vamos a enseñarte cómo divertirte en esta posiga. ¡Genial! Nuestra víctima está en su lugar. Pero si es nuestro guardia. Creo que él es quien necesita un guardia. Es un completo inepto. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Asustarlo, como siempre! ¡Es hora! ¡Otra vez la Spender Guys! ¿Quieres intentarlo? ¿Y qué tengo que hacer? No sé, puedes jugar a los bolos. ¡Déjenme en paz! ¡No quiero morir! ¡Vaya que lloró! ¡Ser fantasma es tan divertido! Señor Nate, buenos días. De nuevo tiene un mal día. Los fantasmas me volvieron a atacar. ¿Cuándo por fin van a despedir a este loco? ¿Qué es esto? ¿Mi expediente personal? ¡Increíble! ¿Pero qué es en manos de la jefa de la hermandad? ¡Oigan, chicos! ¡Vengan rápido! ¡Rayos! ¡Justo empezábamos a divertirnos! ¿Qué tienes ahí? Por culpa de esos juegos, casi olvidó mi investigación. Necesito averiguar por qué estoy en coma. ¿Y eso qué es? Lo traía a buena en sus manos. Es mi expediente personal. ¿Has de que la hermandad estaba tramando algo en tu contra? ¡Qué interesante! ¡Déjame en paz! Soy el novio de Tina y solo quiero lo mejor para ella. ¡Que yo soy su mejor amigo! ¡Y no te creo ni tantito! ¡Ya basta! ¿Qué está pasando? ¿Por qué Tyler y Chris están peleando? ¿Pero qué les pasa? ¡Dejen de pelear! ¡Él los está mintiendo a todos! ¡Todo es culpa de tu loca imaginación! ¡Yo te dije la verdad! ¿De qué están hablando? ¡Conozco su secreto! ¡Ya sé lo que le pasó a Tina! ¿Qué? ¡Increíble! ¿Pero entonces qué me pasó? Voy a quejarme con el director de tus difamaciones. ¡Esta conversación terminó tarado! Espero que pronto todo salga a la luz. No recuerdo absolutamente nada de lo que me pasó ese día. Pero los chicos definitivamente están ocultando algo. Necesito recordar ya. ¿Están locos o qué les pasa? Estamos aburridos. Toma. Describe el diorema de Pitágoras. ¡En cinco idiomas! ¡Hurra! Solo ignóralos. ¿Y por qué esa cara larga? ¿Alguien te ofendió? No, no. Todo bien. Solo que no puedo recordar cómo me convertí en fantasma. Todos aquí en algún momento hemos olvidado algo y luego, ¿sas? Y el recuerdo vuelve. ¿En serio? ¿Cómo hago eso? Si un fantasma olvida un recuerdo importante, debe visitar el lugar donde ocurrió y volver a... Así es como pasa. Increíble. Pero, ¿cómo encuentro ese lugar si no lo recuerdo? Si es sobre cómo caíste en coma, creo que no será difícil. Nuestra universidad no es tan grande. O sea, ¿solo tengo que recorrer todo el campus? ¡Claro! Esta noche empieza la búsqueda. No es nada difícil, muñeca. Solo debes prestar atención. ¡Gracias! Bien, aún me falta el salón. ¿Qué es esto? ¡Que el poder de la noche esté con nosotros! Amén. Tenemos visita. Lo recordé. Vi al hermandado haciendo algún tipo de ritual en medio de la noche. Se enfurecieron mucho porque los interrumpí. Pero aún no recuerdo exactamente lo que pasó, ni porque estoy en coma. Tina, si tan solo supieras todo lo que quiero contarte. Desde que no estás, han pasado tantas cosas. No sabes cuánto te extraño. Cris, yo también te extraño. Si tan solo supieras la verdad. Me pregunto, ¿de qué está hablando? Ya no sé si podré seguir guardando esto por más tiempo. ¡Ya suéltalo! Verás, lo que pasa es que... ¿Otra vez estás revoloteando a mi novia? ¡Lárgate de aquí ya! ¡Soy su amigo y tengo derecho! ¡Otra vez ya van a empezar! Ya me hartaron con sus peleas. Si te veo cerca de ella otra vez, te vas a arrepentir. ¡Así que fuera! ¡Vete al diablo! ¡No! ¡Espera! ¡Todavía no me has dicho nada! ¡Necesito seguir a Cris y descubrir qué esconde! Lo siento, Tyler. Hola, mi amor. Nate, arriba. Necesitamos hablar. Interesante. ¡Nate, por favor! ¡Necesito de tu ayuda! ¿Qué es lo que quieres? Tyler me volvió a sacar de mis casillas. ¿Qué hizo esta vez? Me echó de la habitación de Tina. Y otra vez lo hizo, fingiendo él ser el novio más perfecto. ¡Pero qué actorazo! ¿Qué significa eso? ¿De qué hablan? Debo contarles a todos la verdad. Todos deben de saber lo que pasó con Tina. ¿Qué me pasó? ¡Ni se te ocurra! ¡Mejor quédate callado! ¡Eh, no! ¡Cris, habla! ¿Sabes algo? Yo intenté contárselo. Estaba junto a su cama en el hospital hablándole. Quizás lo mejor sea que no me haya escuchado. ¡No lo vuelvas a hacer! Dicen que la gente en coma escucha y recuerda todo. ¡Es cierto! ¡Lo escuché todo! En fin, yo te recomiendo que no sueltes la sopa porque no queremos un escándalo en todo el campus. Tendré que seguir guardando este secreto. ¡Rayos! Aún no sé qué es lo que esconde. Tal vez la única manera de averiguarlo será preguntándole directamente. Espero que esta vez nadie nos interrumpa. Lo importante es que lo logremos. Esto nos ayudará a elevar el prestigio de nuestra hermandad hasta el cielo. Y ahora, ¡manos a la obra! ¡Oh, espíritus! ¡Oh, espíritus! ¡Oh, espíritus! ¡Manifiesten! ¿Qué están haciendo estas chicas? ¡Intentan invocarnos, pero eso es imposible! Ajá, porque nosotros aparecemos cuando queremos. Gwen, ¿qué pasa? ¿Aún no hemos terminado el ritual? Creo que estamos haciendo una tontería. ¡Los espíritus ni siquiera quieren venir! ¡Qué observadora! Realmente no queremos. Me pregunto, ¿para qué nos necesitan? ¿Cómo me gustaría hablar con los espíritus y saber más del colegio? ¿Hablar? ¡Hagan algo! ¡Quieren hablar con nosotros, espíritus! ¿Saben por qué Tina está en coma? ¿Y cómo vamos a saberlo? Ni siquiera Tina lo recuerda. ¡Ellos no saben! ¡Y nosotros tampoco! ¡Qué raro! Pensé que estaban involucrados. Estimados espíritus, por favor, ayúdenos a resolver este misterio. Realmente quería que Tina se uniera a nosotros. ¿Oyeron? Nos dijeron estimados. Bueno, creo que vamos a ayudarles. Necesitamos responderles algo. ¡Horra! ¡Los espíritus nos ayudarán! ¿Qué haces ahí tirada llorando? No pude averiguar por qué estoy en coma. ¿Ya recorriste todo el colegio? ¿No te vino ningún recuerdo? Hubo algo. Descubrí a las hermanas haciendo algún ritual. Se enojaron conmigo y luego no recuerdo qué pasó. ¿Será que fueron ellas? ¿Y por eso estoy en coma? La verdad no creo. Pudimos comunicarnos con ellas. Te esperan en la hermandad y quieren que te recuperes pronto. ¿Qué? ¿Entonces no eran ellas? Nunca en la vida me uniré a ellas. Bueno, pero hay algo más. Chris está ocultando algo. Siento que sabe toda la verdad, pero no dice nada. ¿Has intentado seguirlo? ¿Y escuchar sus conversaciones? Sí, pero hasta con sus amigos hablen claves. ¿Y ahora qué hacemos? Chicos, quiero hablar con él personalmente. ¿Qué? ¿Para que se hagan el pantalón del susto? No digas tonterías. No se asustará, estoy segura. Solo podrá contarme todo mirándome a los ojos. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Saben cómo hacer para que él pueda verme? Bueno, existe una manera. ¡Ay! No te atrevas a decírselo, es peligroso. ¡Hablen! De todos modos, no los dejaré en paz. De acuerdo, escucha. Si quieres que un humano te vea, debes... arrojarle una de tus pertenencias. Pero solo tienes cinco minutos. Si no, podrías arrastrar a esa persona contigo. ¡Perfecto! Usaré el teléfono. ¡Espera! ¿Dónde vas? No creo que deberías. Deja que vaya. Bien, ahora cuando Chris pase, le lanzaré mi teléfono. ¿Dina? ¿Qué? Pero si aún no he tirado nada. ¿Cómo puede verme? Hermano, ¿qué te pasa? Ah, yo estoy bien. Es que de repente me dolió la rodilla. Eres puro cringe. Bien, ahora dime esto. Es un sueño. Me estoy volviéndolo. No hay tiempo de explicar nada. Solo tenemos cinco minutos. Cuéntame toda la verdad. ¿De qué verdad hablas? Yo no sé nada. ¿Por qué siempre se pelean con Tyler? Dime lo que sabes. No importa, olvídalo. Rápido, se nos acaba el tiempo. Si te lo digo, puede dolerte. ¿Por qué no lo entiendes? ¿De verdad quieres estar sufriendo? ¿Chris? ¿De verdad quieres estar sufriendo? No vuelvas a preguntarme sobre esto. ¡Alto! Habla ahora mismo o te atormentaré por las noches. ¡No! ¡Habla! ¡Está bien, está bien! Pero conste que tú misma lo pediste. ¿Qué? ¡Ya vamos! ¿A dónde me llevas? ¿Por qué estamos aquí? Esta es la verdad que he estado ocultando todo este tiempo. Puedes gritar si quieres. De todos modos, no te pueden oír. ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Tyler me está engañando con esa odiosa Ariel! Vámonos de aquí. Solo nos quedan un par de minutos y necesito contarte todo. Bueno, ahora escúchame. Todo esto comenzó en la fiesta. Fuiste a traer las bebidas y Tyler y Ariel se alejaron juntos. Luego viste que Tyler no estaba y fuiste a buscarlo. ¡Oh, no, no, no! ¡Tina, espera! ¡Puedo explicarlo! ¡Tina! ¡No te me acerques! Y así caíste en coma. No le dirás a nadie lo que pasó. Tina se olvidará de todo esto cuando despierte. No le diremos nada y fingiremos que nunca nada de esto pasó. ¡Vete al diablo! ¿Cómo pudiste tratarla sin mentirle? ¡Solo atrévete a decirle algo a Tina! ¡No puede ser! ¡Qué patán! ¡No le basta con engañarme! Encima quiso ocultar cómo caía en coma. Tina, no te preocupes. Yo siempre estaré contigo y esperaré hasta que despiertes. ¿Por qué no intentas despertar ahora? ¿Pero qué pasa? ¡Tengo que irme! ¡Chris! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡No pudimos pasar tiempo juntos! ¡Nos vemos de nuevo! ¡Lo prometo! ¡Algún día! ¡Pero nos veremos! ¡No, no, no! ¿Y qué tal si no nos volvemos a ver? ¡Chicos, necesito su ayuda de inmediato! ¡No grites tan fuerte! ¡Estamos meditando! ¡Ahora no es buen momento para meditar! ¡Descubrí por qué caí en coma! ¿Qué? Vi a Tyler engañándome con Ariel de la hermandad. ¡Me resbalé y caí! ¿Qué? ¿Y por qué nadie ha dicho nada? Tyler amenazó a todos para que se callaran. Pensó que lo olvidaría todo y cuando despertara del coma, todo seguiría igual entre nosotros. ¡Me da asco ese patán! ¡Se merece una venganza! ¡Y esa culebra también! ¡Vamos a vengarte, Tina! ¿Qué? ¿De qué hablan? ¡Oigan! ¿A dónde van? Aquí están los tortolitos. Ahora les daré su merecido. Tyler. ¿Tú estás haciendo eso? No. Entonces, ¿quién? No lo sé. Ahora es mi turno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas están pasando? No lo sé. ¿Será todo esto un terremoto? Ahora me van a ver. ¡Un fantasma! Ariel, ¿estás segura? Aquí no hay nadie. ¡Estoy segura! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nos atacan los fantasmas! ¿Es una clase de broma? ¡Ayúdenos! ¡Los fantasmas nos están asustando! ¿Cómo es posible? Siempre fueron buenos con nosotros. Quizás nos están dando una señal. ¡Dales una pisa rápido! ¡Wen! ¡Mira la pizarra! ¡Es un mensaje de los fantasmas! ¡Vengan conmigo rápido! ¡Oigan! ¿Qué sucede? ¿A dónde nos llevan? ¡Bien hecho, chicos! Los que lastimaron a Tina ahora están castigados. ¿Qué sucede? Estos dos hicieron algo terrible. ¿Y qué hicieron? Por su culpa, Tina cayó en coma y trataron de ocultarlo. ¿Qué? ¡Qué horror! ¡Eso no puede ser! ¡Ariel! Pero si eres una chica con mucho potencial o un miembro de la hermandad... ¡Ya no lo es! ¡Queda expulsada! ¿Qué? ¡No! Y te quitaré todas tus prendas de piel. No eres digna de ellas. ¡No! ¡Mis pieles, no! Y a Taylor hay que expulsarlo. Cometió y encubrió su crimen. ¡Eso es mentira! ¡No podrán probar nada! ¡Oh, sí que podemos! ¡Tenemos testigos! ¡Crazy! ¡Capa Casa! ¡Yujú! ¡Chao! De acuerdo. Ahora me van a contar todo al detalle. Muchísimas gracias, chicos. Revelaron la verdad sobre quién es el culpable. Ahora pagarán por lo que hicieron. Se hizo justicia. Nadie tiene derecho a lastimarte. Son mis mejores amigos. Nunca había tenido amigos como ustedes. Vaya, esta chica tuvo que darse un golpazo en la cabeza para hacer amigos. Algún día todos despertaremos del coma y nos encontraremos en la vida real, ¿verdad? No, Tina. No vamos a despertar del coma. ¿Qué? ¿Por qué no? No estamos en coma. Hace tiempo que morimos. Ah, esperen. No, no puede ser. ¿Qué está pasando? Es hora de que regreses. ¿Regresar a dónde? ¡Esperen! Adiós, Tina. Te vamos a extrañar. ¡No! Vaya. ¿Quién iba a decir que me encariñaría tanto con ella? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Tina? No puede ser. ¡Chris! ¿Realmente estás aquí? ¿A mi lado? Siempre he estado a tu lado. No puedo creer que en serio hayas vuelto. Ya no eres más un fantasma. Entonces no era un sueño. ¿Así que realmente fui un fantasma? Sí, Tina. Tenía miedo que la última vez que te viera fuera como un fantasma. ¿Pero cómo pudiste verme? Para que eso pasara tenía que haberte lanzado algo mío y ya no lo hice. Mira. Tomé esto de tu casillero justo ese día. Lo hice para recordarte. ¡Guau! ¡Chris es mi pasador! ¿Realmente me extrañabas tanto? Así es. Cada minuto y cada día. Perdóname por no decirte la verdad sobre Tyler. Desde el principio pensé que nadie me creería. Está bien. Ahora sé cómo es en realidad. Tina, yo quería confesarte desde hace tiempo que, bueno, la verdad es que yo te amo. Siempre te he amado desde que éramos amigos y entiendo que no sea recíproco, pero... Yo también te amo. No puedo creer que estemos juntos. He soñado con esto desde hace tiempo. Yo estaba tan ciega que no era capaz de ver tu amor. Tú fuiste el único que estuvo a mi lado cuando caí en coma. Espera, no fui el único. Si no fuera por la hermandad jamás saldría a la luz. Es cierto. Creo que deberías agradecerles. Nunca esperé que me ayudarían, pero ya se me ocurrió una idea. Cuénteme, Gwen, ¿qué le preocupa? Verá, siento un vacío por dentro. Como si todo a mi alrededor fuera gris y sin brillo. ¿Por qué siente ese vacío? Porque no puedo comprarme una nueva bolsa Prada. ¿Entienden? Nada puede alegrarme ahora. Ay, querida, tranquila. El psicólogo te va a ayudar. No me ayudará. Mi vida está en el olvido. Disculpen, ¿puedo interrumpir un momento? ¿Qué quieres? Vine a decirles algo. Dilo. He decidido que, en agradecimiento por su ayuda, quiero unirme a la hermandad. ¿Qué? ¡Yohú! ¡Horra! La reina de la universidad se une a Crazy Capacasa. Ahora seremos las más populares. Ya me siento mejor y sin su ayuda. Pero yo... Es más, ¿no creen que el psicólogo en la universidad es un puesto completamente inútil? Hablaré para que la despidan. ¡Síganme, chicas! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Quién estuvo comiendo dulces? Eso empieza. Creo que mis amigos fantasmas quieren decirme algo. Tina, ¿está todo bien? ¡Sí! Estoy bien. ¿Qué está pasando? Echaron sus cosas en mi mochila. Seguro quieren verme. ¿Puedo salir? ¿Qué pasó? ¿O es solo que me extrañan? Hay algo que queremos decirte, Tina. Queremos dejar esta universidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Nuestras almas están atrapadas aquí y queremos ser libres. Pero regresarán, ¿cierto? No, Tina. Dejaremos esta universidad para siempre. ¡No! ¿Qué haré sin ustedes? ¿Quieren abandonarme? Claro que no. Solo estamos muy cansados y estamos sufriendo. Pero, ¿cómo terminaron atrapados aquí? Quedamos atrapados porque nadie nos recuerda. Todos nos han olvidado. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Recuérdales a las personas sobre nosotros. Así dejaremos de sufrir. Y finalmente abandonaremos estas paredes. Queridos amigos, inauguro este altar para que nunca olvidemos a aquellos cuyas almas descansan en las paredes de esta universidad. Esta es Melanie, una estudiante ejemplar y un orgullo para nuestra universidad. Él es Zach, la estrella del equipo de baloncesto. Ni siquiera habíamos nacido cuando él ya ganaba trofeos. Y ella es Cindy, aunque fue una traviesa, permanecerá para siempre en nuestros corazones. Chicos, recordemos siempre a estas personas y no olvidemos de sus logros. Adiós, chicos. Espero que ahora encuentren paz. Tú hiciste lo correcto. ¡Hola a todos! ¡Hola, hola, hola! A nuestros queridos, amados y adorables suscriptores. Hoy hemos grabado un video bastante genial sobre fantasmas y Tina se lució gracias a que Tina honró la memoria de nuestros personajes fantasmas. Sí, a nosotros. De sus amigos. Encontramos la libertad. Encontramos final y finalmente dejamos esta universidad. Gracias a Dios. Y me pregunto si ahora nos fuimos a la universidad de fantasmas. Sí, sí, otra vez. Si quieren que grabemos sobre esto, escriban en los comentarios y haremos un video sobre la universidad de fantasmas. Y luego sobre el trabajo de los fantasmas, ¿verdad? La muerte de los fantasmas. Todos los fantasmas. Pero también en general escriban si les gustan los fantasmas. Que si ustedes creen en fantasmas. ¿Y tú, Nate, crees en los fantasmas? ¿Yo? Eso depende de las circunstancias. ¿Cuáles? Yo sí creo. ¿Crees? ¿Lo vieron? Sí. ¿Tuviste alguna experiencia que te hizo, digamos, que te hizo creer de repente algún ruido o algo así y ya empezaste a creer? Sí, estaba durmiendo a la noche y algo o alguien tocaba mi ventana. Y vives en un décimo piso. No, ¿en cuál entonces? En el quinto. Bastante alto. Dormí en el coche. Es alto, es alto. Sí, Te quedaste dormida. ¿Alguno de ustedes creen en fantasmas? No, pues ya yo dije que sí. ¿Tú sí crees? Ok, ¿alguien más? Pues puede que existan cosas paranormales, no sé. No sé, yo soy escéptico y no creo en eso. Quizás todo es la percepción y solo lo estamos imaginando, no sé. A mí la verdad me gustan mucho los videos sobre fantasmas y bueno, yo como que... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Nate! ¡Nate! ¡Fuiste tu verdad! ¡Fue Nate! Yo les dije que los fantasmas existen y ustedes no me creen pero yo les advertí ¡Tú encendiste la luz! ¡Fue de tú! ¡Fue de tú! ¿Cómo la voy a encender yo? ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Qué así como digas? ¿Quién prendió la luz? ¡Talí! ¡Pero que sean los fantasmas! Justo estábamos hablando de ellos en eso. ¿Quién prendió la luz? Bueno, es que da miedo. ¿Quién da miedo? Vamos, chicos, sean honestos. Bueno, como les dije, aparecieron espíritus en nuestra casa y ahora los vamos a invocar. Chicos, no estoy segura si son buenos o malos. ¿Qué están inventando? ¿Entonces cómo es que se invocan? No va a haber espíritus. Esta tabla de Ouija no funciona. Una, estoy seguro no lo va a hacer. ¡Va a funcionar! Bueno, yo no sé que sean malos, al menos intentémoslo. ¿Ves? Esa es una tabla para poner queso. No sé si sabían. No pasa nada. No, intentémoslo. Estoy en shock. Todo puede pasar. Les digo, les digo, tengo una vela. Solo lo haremos como experimento para que le probemos a Alice que sí, los fantasmas no existen. Vamos. Vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Todos debemos tocarla. Todos. Sí, vamos. Y que nadie quite la mano. Yo ni siquiera voy a participar en esto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás sentada tan lejos? Bueno, eso es justo. Ya, empecemos. De acuerdo, y ahora que sigues. Quédate ahí sin creer, entonces. Nosotros vamos a comunicarnos. ¿Qué hacemos ahora, Alice? ¿Crees que yo sé? Bueno, quizás primero debemos intentar invocarlo, ¿cierto? Como la leyenda de Bloody Mary, esa la conozco. No creo que... Reina de picas, ven. si no hagamos una pregunta y los espíritus existen, quizás nos respondan. Todos juntos, tres veces. Vamos, chicos, tenemos que intentarlo. Espíritus de la universidad o quizás del campus. Preguntemos, ¿están aquí? Espíritus, no, no, vamos. Solo espíritus del campus. Espíritus del campus, venga. Uno, dos. Espíritus del campus, vengan. Espíritus del campus, vengan. Espíritus del campus, vengan. Espíritus del campus, vengan. Vengan. Dios mío, ¿qué hacemos? No, no nos escondemos. No sé dónde. Debajo de la cama. Sí, sí, sí. Mira el catedral. Tengo miedo. Mejor volvamos. Bueno, chicos, venimos aquí corriendo. Tenemos mucho miedo. Y simplemente que hay fantasmas. No sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escondernos. ¿Dónde? En la tina. Sí, sí, buena idea. Chicos, vengan con nosotros. Escondámonos detrás de la cortina. ¿Y ahora qué? No sé. Creo que solo debemos quedarnos quietos aquí. ¿Qué es eso? No sé. ¡Salgamos de aquí! ¡Corranos! 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 ¡Ay, chicos, nos persigue un fantasma! Tenemos que escondernos rápido en algún lugar. ¿Dónde? En las cobijas. No pasan los espíritus por ahí. Yo voy detrás del señor. ¡Zack! ¿Qué fue eso? ¿Dónde? ¡Vámonos de aquí! Es verdad, en la habitación había un fantasma. Yo escuché ruidos y venían definitivamente son fantasmas. Estoy enojado porque muchos de sus espectadores no se han suscrito al canal. Y solo cuando todos se suscriban, me calmaré. Por favor, suscríbanse. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse al canal! ¡Por favor! ¡Den muchos likes y muchos comentarios! ¡Por favor, suscríbanse rápido y den like! Estamos viendo, estamos viendo que muchos están suscribiendo, pero necesitamos aún más suscriptores para que el espíritu finalmente se calme. Para que todos se suscriban de una vez y nos dejen en paz. Y aún mejor si dejan un comentario. ¡No llores! ¡No llores! Y también pídanle a sus amigos que se suscriban. ¡Talís está llorando! ¡Sí! ¡Tranquila, tranquila! ¡Talís no llores! ¡Ay, qué alivio! ¿El fantasma se calmó? ¡Por mucho tiempo! ¡Necesito más suscríbanse! ¡Suscríbanse rápido mientras ponemos los bloopers! ¡Estás mintiendo! ¡A todos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál era mi frase? ¿Y tú qué haces ahí sentado? ¡No soy! ¡Pueden verme! ¡Qué horror! ¡No es su asunto, dice! ¡No besa nadie! ¡Ya no veo a nadie, no, no! ¡Perdón! ¡Una disculpa! ¡Una disculpa! ¡Sí! ¡Suscríbanse! ¡Ah! ¡No! ¡No!